Bien, seguimos entonces, a ver, un ratito el cable, acá se me ha... con la segunda parte. Habíamos hablado de Descartes, que en principio es un filósofo, ¿no? Pero miren cómo ya el pensamiento bastante, digamos, un nivel bastante elevado ya aparece en estos años, ¿no? En 1650. Blas Pascal, matemático físico, también filósofo y cristiano y un gran escritor francés, incluye, pues, el diseño y la construcción de las calculadoras matemáticas, ¿no? Recuerden, ¿sí? De Pascal, la pascalina, ¿no? La pascalina. Aportes a la teoría de la probabilidad, investiga sobre los fluidos y aclaración de conceptos como la presión y el vacío. Y los estudia muy bien y saca, pues, este... buenas fórmulas, ¿no? Se dice, puede que sus estudios con respecto a la construcción de calculadoras, es decir, ayer una máquina que pueda multiplicar fácilmente, ¿no? Es el... los inicios de lo que hoy en día viene a ser la computadora, ¿no? Bueno, está muy lejos de parecerse, pero sí, tiene el mismo principio, ¿ya? El mismo principio. Uno de sus grandes pensamientos, ¿no? El hombre está siempre dispuesto a negar aquello que no comprende. Mucho cuidado con eso, chicos, ¿ya? A quien le gusta investigar, a quien le gusta estar metido en estas cosas, siempre busquen las grandes ideas, ¿sí? Porque los necios siempre se van a negar a ello, ¿ok? Pasamos al siguiente. Isaac Newton, para mí uno de los más grandes, Dios mío. Ese es... es el científico que revolucionó toda la edad moderna, ¿sí? Ese es un inglés y él es el que formula, pues, la ley de la gravitación universal, ¿no? Su famosa historia que le cayó una manzanita y todas esas cosas. Bueno, no es tan simple como parece, pero le ayudó bastante a descubrir lo que es la gravedad, ¿no? Bueno, él aplicó, sin saberlo todavía, el método científico, que consiste en unos pasos, ¿no?, para lograr a una verdad. La observación, la interpretación, la formulación de una ley matemática, la comprobación, etc., ¿no? Para llegar a la verdad y, digamos, que no tenga interrogantes, ¿ya? Bueno, entre otras cosas, estudió la refracción de la luz, ¿sí? La refracción o reflexión de la luz consiste, pues, en que se dio cuenta que la luz no es color blanco, en realidad, sino es un conjunto de colores, ¿ya? Es un conjunto de colores, ¿ok? Y él inventó las dos partes, ¿no? De la luz blanca lo volvió a todos los colores y luego de todos los colores lo llevó a la luz blanca, ¿no? Esos son experimentos fáciles. Con un prisma, ¿no es cierto?, descompones la luz. Y luego tienes los siete colores, ¿no? Bueno, en realidad son como doce colores que hay, algunos son invisibles, no los podemos ver, ¿ya? Como los rayos X, una de ellas, ¿ok? Esto, estos colores, al girarlos a una velocidad determinada se convierten en blanco, ¿no? Entonces, eso es lo que inventó Isaac Newton. Y bueno, de lo principal de Newton, las tres leyes de la dinámica, pues, uff. Esto, quien no estudia en ingeniería y no domina esto en lo que es inicio de la física, mejor pues, ¿no? A ver, recuerdan ustedes, o bueno, algo han visto, o van a verlo de repente, lo que es movimiento, ¿no es cierto?, aceleración, ajá, muy bien, ¿no? Caída libre, ¿ok?, la gravedad, ¿cierto?, tiempo, espacio, todo esto tiene que ver con las tres leyes de la dinámica, ¿ok? Entonces, a partir de ahí, imagínense las matemáticas, cuánto avanzó la física, cuánto avanzó, muchachos. No estamos hablando de juguetitos, estamos hablando de cosas serias, cosas muy serias, ¿no? Y esto puede, llegó luego a, hoy en día, este, él había llegado a hacer un análisis matemático, ¿no? Tan, tan este, tan fuerte, tan profundo que, bueno, si en esa época hubiese habido premio noble, creo que se las llevaba a todas, ¿sí? Bien, entonces, miren, miren, ya en el año de 1640, todos estos, miren, chicos, cuando ustedes vayan a la universidad y aprendan mate 1, mate 2, ¿no? Van, o física elemental, elemental, van a estudiar todo esto y les va a parecer bien difícil. Todo esto ya lo dominaba Isaac Newton y todos los científicos de esa época, imagínate, ¿ah? Ya se había descubierto hace más de, ¿cuánto? Estamos en el año 2000, ¿no es cierto? Casi 400 años de antigüedad tienen las matemáticas y todavía creemos que no podemos aprender, carambas. Y por último tenemos a Johannes Kepler, ¿sí? O Johannes Kepler, bueno, no vino mucho el inglés, ¿sí? Porque es un astrónomo, ojo, vuelvo a recalcar, no es astrólogo, la astrología no es ciencia, ¿ya? Eso que con el casino, que yo te adivino tu futuro con la alineación de los planetas, eso es astrología, eso déjenlo pues para los que creen en eso. La astronomía es el estudio científico del universo, sus movimientos y su comportamiento, ¿no? Entonces, astrónomo y matemático, conoció por su ley sobre el movimiento de los planetas, por fin nos habla y nos dice, ¿no? Que la Tierra o los planetas tienen tres movimientos. Ajá, ajá. ¿Cuántos movimientos conocen ustedes de la Tierra? Dos, rotación y traslación. Y hoy en día se sabe que la Tierra tiene siete movimientos. Siete movimientos, ¿no? Bueno, eso ya lo van a preguntar a ustedes, a su profesor de ciencias naturales o a la profesora, ¿no? Entonces, fue colaborador de un gran científico, Ticho Brahe, ¿sí? Que tiene que ver con el estudio de la Luna, ¿ok? Todo esto lo vamos a ver en el siguiente video, muchachos, en la siguiente clase, muchachos, cada uno de estos descubrimientos, ¿ya? Porque merece, digamos, un estudio bastante detallado de cómo se dan estos descubrimientos, ¿no? Y, bueno, creo que no nos queda más que rendirnos ante semejantes hombres, pues, estudiosos, que gracias a ellos hoy en día tenemos lo que tenemos, pues, ¿no? Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. Ahora, este, por favor, respondan las evaluaciones, ya saben, cualquier pregunta siempre al WhatsApp, mi número, por favor, siempre para responder cualquier duda, ¿ok? Nos vemos, muchachos, hasta la próxima.